Voy a redactar cantando La historia de Juan Molina Un hombre trabajador Por todas estas colinas Siempre ha salido adelante Juntito con su familia En el Jarro Nuevo León Ahí fue donde nació Con rumba hacia Matehuala Un día se incorporó Al negocio de abarrotes Su vida la dedicó Viviendo de su negocio Disfrutando la parranda Si hay una compra maciza Él la trata de volada Invierte sin miedo a nada Porque le sobra la plata Música Porque Molina se sabe Que es un hombre de deber Para estudiarlos él solo Porque ellos son su querer Música Música El tiempo siguió su curso Y el destino fue testigo Música Que en aquel día tan fatal Perdiera su ser querido Molina no se resignan Nunca la echara al olvido Música Ya me despido Cantando El corrido de Molina Música Los espera en su negocio Cuando quieran día con día Al que le gusten Al que le guste el corrido Se los cantaré otro día Música 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 Música